Bueno, debo decirles que nosotros estamos muy conscientes de la necesidad del avance en nuestro municipio y hemos venido trabajando muy, muy, pero muy constantemente en el tema del ornato, del turismo, de la educación, de la salud, de una manera generalizada. Pues nosotros ya llevamos los meses que tenemos de estar en esta dirección del municipio de San José y afortunadamente pues la gente es testigo que puede decir cómo estamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo. Hemos estado haciendo diversas gestiones y hemos logrado muchos avances. A principio pues como todos encontramos una municipalidad puedo decir desordenada, pero ya la ordenamos. Ahora estamos más solventes del tiempo, ya podemos estar más de cerca con los empleados, podemos intercambiar ideas y ver desde qué ámbito podemos mejorar el servicio y la calidad de vida de nuestros vecinos. Muy bien, yo creo que hasta el momento pues con el equipo de concejales, con el equipo de recursos humanos que tenemos, pues hemos estado saliendo muy avante en lo que nos hemos propuesto. Y a 180 días de estar ya al frente de esta municipalidad, que si no son los 180, pero ya van a ser, estoy muy contento y muy complacido personalmente. Hoy tuve una reunión en la mañana con todo personal de lo que es el tema del tren de aseo, de lo que es de los servicios públicos, y estuvimos conversando y haciendo la conciencia de que todos nos debemos al municipio de San José y que el alcalde es el que dirige en este momento, pero también es un empleado más para el municipio. Soy un empleado del municipio de San José y me pongo a las órdenes como siempre me he puesto y quiero demostrar de que las ganas me sobran, la voluntad la tengo de más para poder servir a mi municipio. De tal manera de que no escatimamos esfuerzo, no escatimamos valor económico, con los recursos que tenemos para poder darle el servicio a la población. El día de ayer, como bien es sabido, antier fue, como bien es sabido, pues tuvo cierta deficiencia de la energía eléctrica. Se nos quemaron dos motores, dos motores de 50 HP, de 50 caballos de fuerza, uno en Jogonpiche y uno acá en el municipio. De lo cual, pues, ayer mismo se hizo el requerimiento y hoy, en este preciso momento, ya están acá los motores. Ni 24 horas tuvimos de sacarlos, extraerlos de los pozos de la toma de agua, pero ya lo tenemos nuevamente ahora para instalarlos y creo que en un par de horas, si no es que unas 10, 8 horas, pues estamos al 100% con el servicio de los nuevos motores que hemos adquirido. Ni 24 horas, estamos para servirles, estamos conscientes de que es una necesidad básica y que lo debemos de cumplir. Esto ya se ha buscado solución también, alcalde, y ya se tiene el repuesto para poder volverlo a toda la normalidad. Sí, sí, de tal manera que los técnicos y los muchachos que colaboran con el técnico ya están dispuestos, esperando, y espero que al final de la tarde, pues ya podamos decir, estamos generando nuevamente los motores eléctricos que se nos quemaron ya repuestos y eso creo que es un récord para nosotros. A mí me encanta ese tipo de retos porque sé que a la manera que uno adquiere el compromiso, es el compromiso que lo hace cumplir. A mí me hace cumplir esta necesidad básica para el municipio y lo tengo, lo tengo presente, que voy a salir adelante, lo sé, siento que voy a salir adelante porque mis gestiones que he hecho en la Ciudad Capital, yo como lo he dicho, la población lo sabe, que yo atiendo lunes y martes acá y luego lo demás es gestión, sé muy bien cómo funciona el gobierno, mis gestiones son en la Ciudad Capital y yo te debo de hacer, de darle a mi municipio lo que verdaderamente necesitan. A mí escasamente me van a ver en un restaurante aquí en San José o haciendo cosas que perdieron mi tiempo. No, mi tiempo está para el servicio de la comunidad sanos. ¿Se le están cumpliendo a las comunidades, alcalde? General, de una manera general en el tema escuelas, se les ha dotado de alumnos, perdón, de maestros a los alumnos, hemos estado haciendo la labor social con el equipo y el recurso humano de las distintas unidades que tenemos, como la DMM, la oficina de, mejor dicho, la oficina de la mujer, la CESAM, que dé a los niños de los tríos, la DMT, que ha trabajado a pasos muy forzados, con horas muy cortas, pero han hecho su labor y estoy muy agradecido con mi equipo que tengo, con todo el equipo, porque sabemos que es el compromiso de cada uno de nosotros.